Pene, pene, llámeme pene, diga pene, pene. Pene, 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 gracias, me encanta, gracias. Bien, pero aunque le encante, cuéntenos, ¿ha aumentado mucho la cosa este de los aumentos de pene? Que se ha aumentado, dice, mira, para que te hagas una idea, el último paciente nos puso una queja porque cogió una infección con el suelo. Y, como ya entenderás, no precisamente en los pies. No, no, mi aumento de la cosa del... Pene, pene, dígalo. El aumento de la demanda, de la demanda de operaciones. ¿Se han notado ustedes que los hombres piden más este tipo de intervención? Hombre, pues sí, la verdad es que sí. Y eso que el tamaño no es tan importante mientras estés en la media, o sea, entre 25 y 30 centímetros. ¿Cuánto es la media por refrescárselo a nuestros espectadores? ¿25 y 30? ¿Vosotros estáis dentro de la media, no? Bueno, por supuesto, la duda ofende. Y un poco por encima, a lo mejor. A lo mejor, sí. No tienes pinta. Bueno, pues según leemos en la noticia, la pinta no lo es todo, señora. Según leemos en la noticia, el 90% de los que llegan al quirófano tienen un tamaño de miembro normal. Bueno, bueno, eso dicen ellos cuando llegan. Pero algunos tienen micropenes de 20 centímetros. ¿De 20 centímetros nada más? Es que me da la risa solo de... Ay, lo... Desgraciados. Madre mía. Bueno, yo, si me permiten, desde aquí quiero tranquilizar a los hombres. No os obsesionéis, ¿eh? No, solo tenéis que pasar por quirófano, si os cabe, en este vaso. Y digo yo que hay que pedir cita o algo. A ver, que yo lo digo por informar a nuestros espectadores, ¿eh? Que no es que yo... Bueno, bueno, pues solo tienen que llamar al número de la clínica, que es el 543-979-865-421-0052. Lo han apuntado, ¿eh? Me he quedado con algunas cifras sin apuntar. ¿Descuentos a grupo tienen? Hombre, sí. Sí, pero tantos hombres con menos de 20 centímetros, digo yo que no habrá. No, 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 evidentemente no. Sería juntarse un grupo ahí de gente maja. Pero bueno, no, gracias por levantarnos la moral, porque otra cosa... Que suba, que suba. Hasta nunca mejor, hasta nunca mejor, ¿eh? Bueno, pues nada, me voy. Ya sabéis, chicos, fuera complejos, ¿eh? De 25 para arriba, pues es normal. ¡Venga, alegría! Con alegría. Venga. Es que tranquílico nos hemos quedado. Para tomar la medida pone un vaso con agua, como si fuera a beber ahí un jilguero. Bueno, yo después de esto no sé qué decir, así que mejor que hable la calle. Que volvemos al eterno debate, señor. ¿El tamaño importa? La verdad es que no. Mientras que no me apriete el cazoncillo... Espérate. Sí importa. Pero tiene que ser importante, a mí no me importa el tamaño. Tiene que funcionar bien, ¿no? No tanto el tamaño como saber usar lo que tú tienes. Pequeñito, pero matón. Hombre, no pequeñito, pequeñito, pero vamos, normal. ¿El tamaño importa? A veces no. ¿Cómo a veces? Le quiero decir que las pequeñas somos mejores. El tamaño del pene, señora, preguntamos hoy. Ah, yo creo que a todo el mundo no importa el tamaño. Pero más a los hombres o a las mujeres. Hombre, a las mujeres. En los últimos tres años se han triplicado las operaciones de alargamiento, pero algo será. Se ha triplicado. Yo soy de los otros de los que no... Porque no hacía falta operar ni nada. Funciona bien, todo va bien, pues ¿para qué? Pero bueno, siempre hay alguno que está flojillo por ahí. Si pudieran alargar la inteligencia, eso era lo mejor. Los hombres deberían conformarse con lo que Dios les ha dado. Pero si les ha dado muy poco, que se hagan los que les ha dado muy poco. ¿Tú lo harías? No. ¿Porque no lo necesitas o porque te da miedo que luego no funcione? No, que funcione y que le dé bien placer ya. Con eso basta. Me basta mucho. ¿Alguna de ustedes te han quejado? A mí no. Nadie me ha venido a pedir reclamación de ningún tipo. ¿Usted se haría un alargamiento de pene? No, no, voy sobrado ya. ¿No se lo alargaría? Yo no. A mí me estoy alargazolo. A mí me estoy preguntando y todos están encantados, ¿eh? Claro, porque ya no lo saben realmente. ¿Te has encontrado con algún caso? Uno o no, varios. ¿Y cuando te ha pasado qué haces? Pues qué sé yo, le das una paquita en la espalda y dice, bueno, encontrarás tu tamaño. Si su pareja le regalara una operación de alargamiento, ¿qué pensaría? Habría que hablar con ella a ver cuál es el problema que tiene. Pues el problema ya se sabe, si te regala una operación de alargamiento. Se podría plantear todo lo que son mejoras de 40 para adelante, pues siempre viene bien. ¿40? Te hablo de año, te hablo de año, no de centímetro. Y hasta aquí el que está pasando de hoy. Mañana volvemos con más noticias, peores chistes y sabe Dios qué compañero. Eh, que yo me quedo, ¿eh? Tranquila, mamá, que yo me quedo. Avisa a la abuela que ponga a grabar el vídeo. Mañana a la misma hora. Hasta mañana.